Con Carrillo, Cristian Cueva, bien Cristian Cueva, sale lo de Junco, nos vieron en el camino, esto me gusta, pica pica y vaya, aquí está el genio, pelota para Flores, y aquí está Oreja, vamos a cantarlo, viene Flores, gol, 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 gol peruano, gol de mi tierra, gol de mi raza, de mi gente, y esto es Perú, aquí en el infierno de Barranquilla, para salir al cierro, para romper la ventana del mundo, aquí Perú a falta de tan poco, gol de la oreja es el que quiere, sí, siempre quise ver, gol de la oreja, el nuestro, el peruano, lo escuchó todo el mundo por América, gol Coca-Cola. Tremendo, tremendo, aguantamos 85 minutos, la defensa sostuvo el partido, y en esta pelotita que manejó bien Cueva, Flores le rompe el arco, por la rendija, por el resquicio, por la ratonera, a Ospina que descubrió el palo, y Oreja le pegó en ese lugar, increíble, la pelota ingresó, el Oreja volvió por su revancha, y miren ustedes cómo paga, es de los goles importantes, no me hablen de merecimiento, háblenme de hechos, Perú 1, Colombia 0, estamos vivos. Volvió Flores, golpeó Perú, una iba a tener Perú, y la tuvo, minuto 84, gran jugada de Cueva, que cuando está al medio sabe siempre aparecer, con inteligencia. Perú 1, Colombia 0, estamos vivos.